Continuamos, en este problema me dan el seno de un ángulo que es 2 sobre raíz de 10 y me piden identificar la tangente de ese mismo ángulo Hace referencia a un triángulo rectángulo, voy a dibujar el triángulo y quedaría de esta manera El seno se define opuesto sobre hipotenusa, es 2 el opuesto y la hipotenusa es raíz de 10 Como lo que me piden es la tangente y la tangente se define opuesto sobre adyacente, lo que tengo que encontrar es el lado adyacente Dado que este es el ángulo en cuestión, así que para encontrar el lado adyacente que sería la base del triángulo voy a utilizar el teorema de Pitágoras Aplicando el teorema de Pitágoras y le voy a llamar A a la base, va a ser la raíz cuadrada de la diferencia de la hipotenusa con el otro cateto Y sería raíz de 10 al cuadrado menos 2 al cuadrado Se cancela la raíz y el exponente y esto quedaría 10 menos 4 Por lo tanto, la base o el lado adyacente es raíz de 6 Como me piden la tangente, la tangente del ángulo va a ser opuesto sobre lado adyacente Entonces quedaría 2 sobre raíz de 6 Cuando aparecen las respuestas no aparece así Porque matemáticamente no se debe dejar una raíz como denominador Al proceso de quitar esa raíz o de transformar la fracción para que en el denominador no haya raíz Se llama racionalizar Así que se racionaliza multiplicando por 1 Pero ese 1 construido de una manera bien especial Que es con ese denominador radical que tengo Porque raíz de 6 entre raíz de 6 es 1 En realidad estoy multiplicando por 1 El resultado se mantiene Pero si se va a ver diferente lo que voy a obtener Y esto quedaría así Cuando multiplico raíz de 6 por raíz de 6 Eso da raíz de 6 al cuadrado Y luego en el numerador me queda 2 raíz de 6 Al simplificar la raíz de 6 y el exponente se cancela Y me queda 2 raíz de 6 sobre 6 Simplificando mitad 1, mitad 3 Con lo que llego que la tangente del ángulo es raíz de 6 sobre 3 Bueno, espero que les sea de utilidad este video Hasta la próxima